Hola, buenos días. Soy Aura Rey de la ciudad de Córdoba, Argentina, y me uno al mítin mundial de la insurgencia cultural organizado por FIEL e Insurgencia Cultural Córdoba. Voy a leer dos poemas que me pertenecen. El primero para Glauze. Mi cuerpo se equivoca tanto, insiste con la trenza, y el viento, libre, se filtra en su entramado y la desata. El segundo va para Glauze y también para el querido Federico, por memoria y justicia. Serpiente perturbada a la memoria, se mueve en lenta balsa desteñida, se mueve en ausencias y culpas herrumbradas, solo se mueve. En desabrigo, en procesión de nadie, en largas noches de cuatro lunas, están sus muertos. Los veo. Muchas gracias. Gracias.